Música Ahí está Ariel amigos Hay un frío que debe estar como a 40 y pico amigos Unos 6, 7 grados Wow Pues vinimos a esta zona porque realmente Ahí al antico pasa un canal La marea está súper baja Usualmente nuestros señuelos Caen aquí donde estamos parados Miren la distancia debajo que está O sea, probemos a ver qué tal Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está el primero Parece rojo eso Muy buena primera picada esa amigos Un rojo verdad Pareciera rojo por el tirón No, no, un robalo Un robalo Un robalo No, 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 un rojo Está bueno Está bueno Está bueno Vamos Vamos Sí Bueno amigos Bueno amigos Lo único malo con estos señuelos Es que son muy chiquitos Y no sabemos realmente Si el robalo se lo tragó completo O sea que realmente hay que darle suave Por el líder Que te lo tienden a dañar Ok Pero lo veo aquí afuera El señuelo Lo tiene afuera Está guapiando Sí, está Está duro No quiere salir Vamos Ya es hora ya De salir Pueden robar Está bueno Primera cantura Ahí está Dos pies y medio Dos pies Yo tengo doce bucadas Exactamente Ahí está Vamos Vamos a desengancharlo Amigos Ya se los enseño Miren Que hermosura Esa Y amigos Vamos a soltarlo Ok Para ustedes Ahí está Hoy sí está frío El agua Amigos Y ahí vaya Oh, oh Miren Ahí está Ahí está Ahí está Otro Amigos Otro buen robalito Música para sus oídos Amigos Vamos Oye Está bueno Está bueno También Cuidado con el palo Sí, ya lo vi Está bueno También Miren 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 Amigos El único problema que yo veo Es este Es este Se lo voy a explicar aquí Los señuelos son tan chicos Pues que se lo tragan Y se rosa Aquí el líder O sea Por cada pez Hay que cortarle un pedacito al líder Para Cambiarle Para no perderlo Ok Pero súper bueno Ya me hemos pasado eso Ya En varias ocasiones Muy buen pez Ahí está Ahí está Amigos Dime Ariel Duro 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 En animales Super bello Amigos Soltémoslo También Ahí está Ahí está Está súper frío El agua Hoy amigos Muy buena Buena Pica Me le tocaron Bueno Aquí Ahí está Ariel Ahí está Ahí está El próximo Antelio Está chiquito Ahí está Amigos Súper bueno El tercero Amigos El tercero Un chiquitín Amigos Vamos a soltarlo Ok Ahí está Para ustedes Ya se va Ahí ya se fue Ya Ya viene Ya viene Ahí ya Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está bueno Está bueno Ahora voy a caminar Para acá Está bueno Está bueno Música Amigos Va por ahí Aquí está Está bien Aquí está Arx Ya viene Dó Cone 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 Está bueno, bien. Míralo, míralo, se me desenganchó ahí mismo. Ahí mismo se me desenganchó, amigos. Ni modo, sigamos a ver. Ahí vienen los tipos, los delfines, dos de ellos, ahí está, ahí está, buenísimo. Mira, viene caminando para acá, a Trochimoya. Buenísimo, amigos, no sé qué es, pero no ha salido. Esto es otra cosa, amigos. Esto pareciera Tachernas. Está bueno, un robalo. Yo creo que lo enganché, sí, pero está por arriba, me lo robé por arriba, amigos. Está robado, amigos. Espérate, espérate, espérate. Ya está abierto. Empújalo ahí, levántalo ahí. Está abierto, está abierto, está abierto. Levántalo ahí. Levántalo ahí. Otro más, amigos. Miren esto, robadito, robadito por la letica, amigos, ¿ok? Ahí está. Miren eso. Vamos a ver por dónde es que está robado. Por la esquinita. Miren esto, miren esto, amigos. Por una escamita. Miren. Por la escamita. Wow. Otro niño. Esos son farásitos así o algo, ¿eh? Vamos a soltar. Bueno. Ahí está. Ahí está. Jujú. Otro más, amigos. bueno amigos aquí tenemos algo con el vivo una trucha pues hemos puesto dos varitas aquí al vivo esa sí está hermosa amigos hoy es mi cumpleaños amigos miren qué clase truchona pues amigos esto ha sido con el vivo estamos tirando con los señuelos por los costados y hemos puesto tres varas aquí con vivo pues ahí está amigos recuerden que tampoco nos podemos quedar con ellas que vamos a soltar la bueno amigos mientras mientras seguimos pescando aquí con los robalos hemos cogido arco y algo de carnada algunas mojarritas y nada hemos tirado tres varas con mojarras porque realmente no hay ningún pinfish ahora no ha podido coger ningún pinfish tenemos una vara aquí y dos más por aquí con carnada viva no muy lejos de la orilla miren aquí también me están picando de nuevo ariel mira otra picada ahí están está dando buena peleita parece trucha esto también oh robalos si trucha trucha miren amigos wow otra trucha más que dice ariel wow enorme trucha la segunda con mojarritas vivas segunda trucha con mojarra vivas seguimos recuerden que aquí no se pueden quedar con ella en esta zona al menos en esta zona de la bahía de tampa bueno como no son tiros largos los estamos enganchando por el lomito amigos porque no son tiros largos lo que estoy echando sinceramente ahí están ahí están ahí está amigos otra más ahí mismo mira donde la saca ahí ahí está ahí está soltémosla también hasta medianito aquí tenemos mi primer robalo porque acá ese señor que ustedes ven ahí hoy los ha cogido todo casi todo casi todo buenísimo 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 bueno m me 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 y 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 bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y dame un like no olviden de pasar por el canal del amigo ariel que en la cajita de descripción se los voy a estar dejando también en los comentarios un link directo a su canal ok aquí lo tienen una vez más el señuelo es un yosuri 3 dr vive se escribe así vive los quieres